Buenos Días Gracias por continuar con nosotros Pues ya presentábamos anteriormente Miramos el video de el Ávila Arpida Pero bueno, nosotros también vamos a cambiar de tema Ya tenemos a nuestro invitado Como es el doctor Eric Danilo Reyes El psicólogo, pues nos va a hablar sobre los pasos Para reconciliarnos con algún familiar Sobre todo pues en esta época de fin de año Que es donde se comparte con toda la familia Y todas las amistades pues Que las herramientas que nos va a brindar Pues sobre cómo esa reconciliación Buenos días Muy buenos días, que gusto de saludarles Y saludar a las familias nicaragüenses en esta mañana Y en esta temporada que es tan propicia Sin embargo el primer paso para reconciliarnos Es saber que no hay que esperar Para reconciliarnos ¿Has visto la película El Rey León? No Pues la mayoría de los que la hemos visto Creemos que es una película que tiene que ver con un reino Y no lo es Es una película que tiene que ver con una familia que tiene problemas Y nosotros escondemos los problemas Tenemos una tendencia a ver a otro lado Si no peleamos, decimos lo nicaragüense Con un familiar lo desterramos Y entonces eso crea fricciones en la familia Y los comentarios, los cotilleos que se dan El uno habla con el otro, el otro con el uno Y es porque vemos cómo no enfrentamos el problema A través de un análisis de la relación Es decir, lo primero que yo tengo que saber es Todas las familias tienen problemas Esa película es interesante porque Se supone que es la familia de un rey Y el error que comete el papá Es no hablarle a su niño de los problemas que tenía Joder, el tío Azcara Y entonces vemos cómo nosotros El primer error es esconderle a nuestros hijos Lo que pasa con el resto de la familia Nosotros debemos de guardar un sentido de transparencia Cuando hablamos de los problemas del hogar y de la familia ¿Por qué? Porque es decir, es una manera de proteger a los niños Ahora, ¿qué es lo que sucede con esto? Nosotros sentimos que tenemos una profunda necesidad de defendernos Cuando ha pasado un problema Esa profunda necesidad de defendernos Está arraigada muchas veces en que hemos recibido una ofensa O muchas veces está arraigada en el hecho de que En realidad la persona tomó una decisión equivocada Que afecta a su vida, pero yo no estoy de acuerdo con eso Entonces, si estableces la diferencia En el primer caso, si la ofensa es hacia mí La mayoría de las veces la solución es distanciarnos Esa es la salida de nosotros O pelearnos con la persona Pero ni la arrogancia, ni la soberbia, ni el orgullo Ni la altanería Son buenos consejeros No son buenos consejeros La vanidad, el orgullo Son consejeros que nos llevan por el distanciamiento Entonces, digamos, lo primero es Que nosotros reconozcamos cómo nos sentimos Me siento mal No porque me ofendió O porque la persona hizo algo, ¿verdad? Que a mí no me gustaba Pero el entender cómo me siento es la primera parte Porque si yo no entiendo que el enojo va a pasar Y que la relación es para siempre O sea, mi papá siempre va a ser mi papá Tú te puedes pelear con tu papá y no vas a decir Vea, aquel señor ¿Cómo se llama tu papá, si puedo preguntar? Porfirio Don Porfirio Allá va Don Porfirio Fue mi papá por 20 años Ya no es mi papá Ahora es mi ex-papá ¿No? Es decir, ahí en medio de todas las turbulencias Todas estas suspicacias en la familia Ahí vives tú en el corazón de Don Porfirio Entonces, digamos Tu papá se va a equivocar El mío se equivocó El de todos los padres se equivocan Todos los hijos se equivocan Todas las parejas se equivocan Si partimos de eso Nosotros empezamos a entender De que debemos dar más valor Es el otro paso Dar más valor a las cosas buenas que tienen Las personas que nos rodean Y otra cosa que es fundamental A la hora de reconciliarlo Es acariciar la idea de reconciliarlo ¿No? Primero tú rumiar Bueno, mejor lo arreglo ¿No? Porque me siento mal Las personas nos ponemos así Con carita y chayote Enojados Por la forma en que se dieron las cosas Pero ¿Sabes qué? Si uno anda peleado con su mamá Uno no anda bien No importa cuánto tú Tú digas No me importa Yo tengo razón Ella se equivocó Se perdió Se vio mi mamá Tu corazón no va a descansar El hijo que anda mal con un padre Siempre va a resentir en su corazón Esa necesidad Las estructuras familiares Son como esta mano Si me cortas este dedo Fíjate que cuando A la gente que le han botado el dedo Hay gente que siente que todavía le pica Y todavía no tiene el dedo O la pierna O el brazo Entonces es una cuestión energética No solo una cuestión de lazos de sangre Por eso es que nosotros invitamos A que las reconciliaciones Sean una cosa que nosotros tengamos Como permanente Y cuando uno habla con su pareja Uno tiene que tratar de decirle Déjame cerca No me conviene estar largo Para que haya una reconciliación Se tiene que mantener la cercanía Y tener cuidado con el clima emocional Ahora en el caso Digamos que hay familias De que tal vez se enojó Se enojaron los dos hermanos Y dicen No yo no voy a hablar Hasta que se me acerque la otra persona Y tal vez la otra persona Piensa lo mismo Entonces como que ahí es un poquito difícil Sí, sí, lastimosamente Ahí parece que hay una sintonía En la que el orgullo Nos dense a los dos Fíjate que es lo lamentable Porque la meritocracia El sentir que todo lo merezco Nos hace caer accidentalmente En un orgullo Que nos hace perder personas que amamos Sí, yo creo que tú estarías de acuerdo conmigo Cuando te dijera No hay hermanos que no peleen Es cierto No hay hermanos que no peleen Y yo puede que no esté de acuerdo con mi hermano O con mi hermana Acerca de cómo lleva su vida Cómo la maneja Pero es mi hermana al fin Y eso no va a dejar de ser Y cuando sepamos nosotros Que digamos La lectura que le doy a los eventos De sentir que yo le doy Una importancia desproporcionada A algunas cosas O a veces me involucro Es decir En cosas que son de mi hermana Es su vida Que yo sea su hermano No me autoriza A juzgarla Y ese es uno de los riesgos Que se corre Entonces Digamos La primera actitud Que nosotros debemos de tomar Es la de decir Bueno Hasta dónde llega mi límite Cómo me voy a comunicar con la persona Entender Que realmente las personas Se equivocan Y tienen sus propias vidas Sobre todo entonces Digamos En este caso De prevalecer bastante Lo que es el respeto Ya usted decía El límite Que debe haber La manera tal vez De que el hermano La mamá o el papá Pues están actuando Así es Por supuesto Y mira que los padres Tenemos Esa necesidad profunda De estar aconsejando A nuestros hijos Para lo que sea Y cuando ya el hijo crece Se siente muy independiente No recibe tan bien No siempre recibe tan bien Los consejos del padre Esta es una generalización Por supuesto Que muchos jóvenes Inclusive adultos Tienen a bien Los consejos de sus padres Pero creo que los padres Dan una buena oportunidad A los hijos Cuando por ejemplo Si la niña le dice Que quiere hablar de sexo O que la amiguita Va a tener sexo Y la mamá se escandaliza Y le pega cuatro gritos En ese momento La confianza se destruye Me explico Entonces lo mejor Entonces lo mejor es preguntarle ¿Qué pensás vos? ¿Qué le pasaría a la Marcelita? Si está teniendo relaciones sexuales ¿Cómo podría afectar su futuro? ¿Te gustaría escuchar mi opinión? Es decir ¿Sabes qué se dan ahí? Una línea de respeto Una línea de confianza Se abre En la que la persona Este Abre la puerta A que la niña A la que el niño Puede expresarse libremente Pero con cada castigo Con cada grito Se siembra en lo más profundo El ser interior del niño La semilla de la inseguridad Con lo cual ¿Cómo me acerco yo a mi mamá Para decirle que El chavalo con el que me fui a la casa Ahora Me quiero reconciliar con mi mamá Porque me fui con el chavalo Pero me va mal allá Pero mi mamá me dijo Aquí no volvá Lo que debe saber mi hija Es que si le va mal Puede volver Mi hija debe saberlo Debe sentirlo Debe sentir esa certeza Por eso Muchas mujeres mueren Porque no tienen a dónde ir Su red de apoyo Fue cortada Y algunas madres les dicen Para mí te moriste Ahí lo estás viendo Mira Mira que esto Algunas madres dirán Pero es que tengo que dejar Que aprenda la lección Mira La vida te da Las lecciones Es decir No hay necesidad De agregarle drama No hay necesidad De hacer una telenovela La vida La verdad La vida tiene Muchos Muchos desafíos Y En nuestro afán De darle lecciones A nuestros hijos Perdimos La posibilidad De reconciliarnos De volver A tener ese encuentro Yo sí dejaría Este último mensaje A la familia Mi hija Si está sufriendo Lo mejor que le puede pasar Es saber Que puede volver a casa Así como el hijo Prodigo un día Volvió a casa Ella debe saber Que puede volver a casa El hijo Prodigo decía siempre En casa de mi padre Hay comida En casa de mi padre Los siervos comen bien Y estaba allí No hablaba como siervo No Hablaba como hijo Entonces La reconciliación En este tiempo Me parece Que es una de las cosas Que nosotros debemos De tratar De promover Bueno Y para un mayor Asesoramiento En estos casos ¿Dónde lo pueden localizar? Si estamos en Altamira Donde fue el Bampro 25 Baras Al este El número de teléfono Es 8911 4637 Bueno Muchísimas gracias Por este importante tema Nosotras si nos vamos Nuevamente a una pausa comercial Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 Escríbanos A nuestro correo Electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Con Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Ni Visita Nuestro sitio Web Triple W Punto Canal 12 Punto Con Punto Ni C R Do To To ¡Gracias!